1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10. La otra vuelta es que por ahora vamos a ir sacando unas voces. Aquí no van a hacer las voces definitivas. Yo sé que ahí le voy a hacer segunda, pero... ¿Cómo así? Estaba en la primera, yo soy el que hace la segunda. Yo qué sé hacer hasta la tercera. Aprovechenme. Pues yo también. El clarinete está arriba también, que haga su carrera, ¿no? Dame un sol, por favor, los pitos, los pitos... ¿Listo? Es un corte atípico, es un corte atípico. No, pero es un corte atípico, no. Un, dos, un... No, no, a ver... Eso es. Páselo, vamos a hacer un corte atípico. A ver, cuéntalo. Un, dos, tres, ¡eh! Vamos a hacer un corte atípico. Ahora, ya está mala. ¿Qué está mala? Le faltan seis notas. Entonces, patín, patín. No, no. Vamos a hacer un corte atípico. Un, dos, tres, ¡eh! ¡Páselo, sí! ¡Páselo! ¡Páselo, sí! ¡Páselo! ¡Páselo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.